La elección que hicimos todos, la decisión que tomamos unánimamente para el mejor gol de la fecha 6 ¿O qué decir, Chino? Este fue la elección, Nicolás Herrera para Bellavista en el empate en Graneros ante Graneros con la fecha 6, una volea tremenda, festejo el topo Gillo a lo Román, a lo Riquelme vemos como Bellavista trataba de entrar al área y la pelota le queda a él, a Nicolás Herrera que no duda en fundirla y tenemos la palabra del número 7 Bueno, ahora lo voy a explicar como fue César Abreu despeja del medio, afuera del área peina a José Lorenzo y rechaza un defensor de ello le queda a Jesús Rí, Jesús Rí la baja de cabeza para Luciano Agañará Luciano Agañará de espalda me la tira para mí afuera del área y yo como viene de aire le pego de volea al palo derecho del arquero y bueno, ese fue mi gol Gracias Herrera Y no tan solo por el golazo que metió también, sino por el contexto del partido a los 7 minutos del adicionado, de visita iban perdiendo 1 a 0 Iban 1 a 0 abajo Golazo Buen gol, eh Y golaje Herrera, sí Muy buen gol, muy buena volea Tercero gol en su cuenta personal La mejor volea que vimos seguramente Bueno Ya está el ganador Ya está el ganador Los ganadores son indiscutidos Los ganadores son indiscutidos No se los puedes cuestionar Además si lo eligió la gente Esto fue voto de la gente en las redes sociales De hecho del Tucumano A través de las redes sociales del ETA Lo terminó eligiendo la gente Más el voto calificado de Belén Rodríguez, nuestra productora aquí Sí La que mueve los hilos Sí, que ha hecho una consigna también internamente Y ha logrado este gol Bueno Bueno Felicitaciones No es la primera vez que Herrera está con un gol bonito ¿Cuánto lleva? Tercer gol en su cuenta personal Y cuarto gol con este Por el sábado Claro, por el sábado Por el sábado volvió a jugar Perdió Bellavista el sábado Pero metió un gol Sí, claro Lleva cuatro Todos goles lindos también Todos goles lindos de Herrera Siempre nominados Pero ya tenemos el nombre de los goles lindos O sea, ya le pusimos ese moto O versión dos, digamos En este caso De Herrera Va a competir por el mejor gol del año Sí Y vaya a las medias Herrera, quédate tranquilo Que te van a llevar las medias de Pro Sox Porque ha ganado como el mejor gol de la fecha Un gran gol Tremendo gol Creo que estamos todos muy contentos con la elección Me parece que sí Sí, totalmente Golazo Tremendo Tremendo Como siempre Tremendo LTE hasta las 15 ¡Gracias! ¡Gracias! Tremendo Tremendo Tremendo